saludos ha escuchado hablar de cardiología intervención acompañan la revista de medicina y salud pública en nuestra visita la sala de angiografía que nos dice la población que está ocurriendo en puerto rico con el cáncer hoy estamos desde la unidad de endoscopía saludos nos encontramos hoy en esta edición especial desde el instituto vascular lo positivo como técnico es que si hay formas de evitar la amputación hoy estaremos hablando sobre los cánceres que afectan el sistema gastrointestinal protestas sociales políticas que han cambiado literalmente lo que conocemos